Descubrí cuál es el mejor broker para invertir en Argentina. Si sos principiante o estás empezando desde cero, quédate que acá vamos a analizar tres plataformas. Invertir online, Balance y el Banco francés. Sí, a través de tu banco, aún así no sea el francés, también podés invertir. ¿Cómo? Tenés que solicitarles que te dieran una cuenta comitente y podés invertir a través de ellos. Ahora, este video a mí no me paga nadie por hacerlo, así que te puedo hablar de las cosas buenas y de las cosas malas, sin pelos en la lengua, y en base a mi experiencia de hace tantos años que invierto. Por eso es que utilicé estas tres. ¿Hay muchos más brokers? Sí, hay y los hay muy buenos. Ahora, es importante aclarar algo, que hay una parte objetiva y otra subjetiva. Objetiva pueden ser las comisiones que te cobren o los costos que tengas. Y otra subjetiva es si la plataforma o cómo se manejan te resulta fácil de entender, práctica o no. Requisitos para ingresar, para abrirte cuenta. Sí, te van a pedir DNI, te van a hacer selfies, te van a pedir que demuestres ingresos. Es normal que te tengan recibo de sueldo. Es como bajarte una aplicación cualquiera, vas a tener que hacer unos procedimientos. Es normal, no te preocupes. Regulación. Los brokers, hay muchos más, pero siempre de los que mencionamos acá. Fíjate que estén regulados por la CNB, Comisión Nacional de Valores. Si está eso, está bien. Bien, el mínimo de jondeo, a partir de mil pesos, mil quinientos pesos, puedes empezar a invertir. Correcto. Lo que te dé para comprar una mínima partecita de algo. Después, dentro de estos tres, hay algunas cosas que tienen buenas y otras que tienen malas. Vamos a ello. Invertir online tiene algo que está muy bueno, que es un simulador. Es decir, te dan dinero ficticio para que vos vayas practicando y aprendiendo cómo funciona. Los demás, lo que podés hacer es ir probando hasta, o sea, con las funcionalidades, intentar comprar, vender, etcétera, hasta que te pidan tu código, tu contraseña. Clave de cuatro dígitos es en balance. Cuando te pidan eso, ya ahí, no lo pongas, ya ahí significa que se va a concretar la operación que estás probando. Así que si querés probar, Invertir online tiene este simulador que está muy bueno y si no, anda probando con nosotros hasta que te pida reconfirmar la operación. Después, algo que tiene Invertir online que no tiene los demás es cuenta remunerada. Es decir, que te va pagando un porcentaje pequeño, muchísimo menos que la inflación, pero de manera diaria. Similar, ojo que digo similar y no digo igual que mercado pago. ¿Por qué? Porque son dos regulaciones diferentes. La de Invertir online, cuenta remunerada, se regula por la CNB, Comisión Nacional de Valores, y la de mercado pago se regula por el BCRA, Banco Central de la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Es que, ante cualquier eventualidad, quién va a responder son organismos diferentes. Y si nos fijamos en la historia de Argentina, vemos que el BCRA tiene una historia media dudosa, por no decir nefasta, algunas veces, y la CNB no pasa eso. Comentario al margen. Así que, Invertir online tiene cuentas remuneradas, es decir, te van pagando un porcentaje chiquito por los días que tengas invertido tu dinero. O sea, ni siquiera lo tengas invertido, lo tengas ahí en la cuenta. Esto no sirve como para invertir a largo plazo. Esto te sirve por si tenés que pagar algo dentro de 3, 10 días, y lo tenés ahí, por lo menos que te dé algo, a diferencia del banco, que si vos lo tenés en el banco, no te paga absolutamente nada. Dato de color. Algo que le veo que tiene balance muy bueno, es un plus, que es la asesoría que tenés. Vos cuando te abrís una cuenta, te otorgan un asesor, o si vos ya conoces algún asesor que trabaje en balance, y te gusta, bueno, le decís que te abra cuenta. Y vos te vas a comunicar con esa persona. Depende de la persona, pero hasta hay algunos asesores que dan el teléfono y te puedes contactar por WhatsApp, por llamada telefónica, y eso es un gran plus, porque cuando estamos ingresando a alguna de las inversiones, o inclusive cuando ya estamos avanzados, está buenísimo tener a alguien de referencia al cual poder preguntarle cosas, es fundamental. Esa persona te va a ir ayudando. Ahora, invertir online, no tiene eso, tenés un chat, no es tan malo como servicio al cliente, pero, bueno, te responden de acá un par de horas y no, van variando las personas que te responden, así que es muy difícil siempre conversar con el mismo, tener una cierta continuidad. Y en el caso del Banco Francés, bueno, es un 0800 que vos llamás. Perfecto. En cuanto a los activos que podés operar en cada una de estas tres plataformas, Invertir Online, Balance tienen más o menos, todos los brokers tienen más o menos los mismos instrumentos financieros, si noté que en Balance tienen más fondos comunes de inversión, o le vi más variedad que Invertir Online. Y en general, en los bancos sucede que, como no es el negocio principal del banco que vos inviertas, suelen tener comisiones más altas y menos cantidad de instrumentos o tardan más en llegar datos de color. Bien. Una pregunta que me hacen muy a menudo en los cursos que doy es ¿qué sucede? En caso de que el broker si va a la quiebra o desaparezca de un día a otro, ¿qué respaldo tengo yo con los activos que haya comprado en mi cuenta? Por ejemplo, si compro CDRs, ¿qué sucede? Bien. Les puedo decir que en el año 2020 hubo un broker rosarino que quebró. ¿Y qué pasó? La movida es así, que si vos tenías cuenta en un broker y está regulado por la CNB, por eso es importante la regulación, todos los títulos que vos hayas comprado como inversor, en este caso los CDRs que me preguntaban, quedan depositados en la caja de valores. ¿Qué significa esto? Que si el broker quiebra, desaparece o lo que sea, tus títulos no son parte del patrimonio de ese broker, de esa LIC. Son parte, están alojados en la caja de valores y no corresponden al patrimonio de la LIC. Entonces, los podés recuperar. Y es muy sencillo recuperarlos porque el broker no los tiene dentro de su patrimonio, sino están... Es como el registro de la propiedad. Vos cuando compras un inmueble, ¿qué hace la escribana? Lo registra, el registro de la propiedad. Si estás en provincia, hacer alguna cosa, si estás en capital, es otro nombre, pero es más o menos la misma función. Entonces, si el propietario anterior se mandó una macana, a vos eso no te afecta porque ya está en el registro de la propiedad o si vos te mandaste. Nada, a tener en cuenta. Está descentralizado y esa descentralización es fundamental para garantizar nuestros derechos como inversores. Te voy a dejar los links de las comisiones que hemos visto de los tres brokers. Esto que hago, lo hago por amor al arte para compartir mi experiencia. Te pido que si te resultó interesante, me dejes tus preguntas o comentarios abajo. Me sigas en las redes sociales Femeninas Financieras en Instagram, en mi página web www.femeninafinancieras.com Vas a encontrar muchos recursos gratuitos, planillas y cosas de utilidad. Espero que te haya sido de ayuda.